Escándalo en el hipódromo de San Isidro por el resultado de una carrera que, a entender de quienes destrozaron todo, tenía que ganar su caballo, el musical, el bar le dio de ganador a otro y lamentablemente la reacción de los apostadores fue esta, romper el hipódromo. Pero todos los detalles de lo que sucedió allí mientras vamos viendo las imágenes las tiene Alan Ferraro que está en el lugar mientras vemos al antecuento lo que fue en los últimos segundos, cabeza a cabeza, que la imagen parece darle al musical, que es el de amarillo, pero que según lo que pudimos leer sin entender demasiado del tema, no habría cumplido con todas las reglas y habría perdido puntos. Algo así es lo que entendimos, vamos a ver qué es lo que nos contás vos que pudiste averiguar por allí. Es así, se pierde por puntos, tal cual, porque la imagen vos ves que primero llega el musical y segundo, Natán, como se llamaba, el animal. ¿Qué es lo que pasa? Y si miran detenidamente la imagen lo van a advertir, hay un choque de caballos, como que de costado se tocan, se rozan, no se desestabilizan, pero la regla del TERF dice justamente que se puede incurrir en una falta gravísima si se produce esta situación, entonces terminan castigando, aplicándole distancia al primero. Entonces, al aplicarle la distancia, el que terminó ganando el gran premio Jockey Club aquí en el Hipódromo de San Isidro, fue el que en definitiva, en la imagen se ve que llega segundo. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Un premio millonario. 10 millones de pesos era el premio para el primero, 3 millones y medio para el segundo. Y detrás de todo gran premio está este sistema, el de las apuestas. No es lo mismo salir primero que salir segundo. No es lo mismo ganar 10 millones de pesos que ganar 3 millones y medio cuando hablamos de que se trae cada cabello a inversión. Claro, más que la mora y caballo, esa es la plata que cada uno puso que quiere recuperar y ganar. Sí, mira, por ejemplo, acá tenemos un ticket que es un ejemplo de cómo es el sistema de apuestas, ¿sí? Ahí menciona el número de carrera, la apuesta. Acá, por ejemplo, apostaron 1.400 pesos. Hay gente que apuesta a 200, a 300. Bueno, realmente invadió un clima de tensión cuando se conoció este fallo de los árbitros. Y en el video, justamente, lo que se ve es el momento en el que los representantes de un equipo increpan a los árbitros. Ahí se acerca el personal de la policía bonaerense y también personal de seguridad privada. Tratan de separar, de calmar las aguas, pero llega a darse, inclusive, un momento de violencia a través de golpes de puño contra los árbitros. Inclusive hay una imagen donde se ve que una persona se sube al tablero, donde se van colocando las posiciones de los caballos y empieza a pegar y los va tirando uno a uno. Realmente un premio que generó polémica, pero está todo inscrito dentro de las reglas de juego. En la imagen se ve claramente como un caballo toca al otro y eso puede generar que el caballo tal vez no rinda en la carrera y entonces cambiar la definición. Bueno, está todo dentro del reglamento, se establecen sanciones y hay árbitros como en todo partido, como en todo deporte. Hay árbitros, son los jueces los que deciden y es a su interpretación. Interpretaron que era una falla gravísima dentro del reglamento de TERF o de TURF, se diga como se diga. Y lo cierto es que, bueno, cambió el resultado, le aplicaron distancia y el segundo salió primero, el primero salió segundo. No le alcanzó y lo trataron de resolver a las piñas, pero tampoco alcanzó. No, la verdad que uno ve las imágenes y hace un ratito lo hablábamos, ¿no? Digo, todo tiene que terminar así, hay reglas, hay reglas que hay que respetar. Y aunque se hubieran equivocado, digo, la reacción no puede ser la trompada, romper, destrozar, nada tiene que ver el hipódromo con esto, ¿no? Como, qué poca gestión de las emociones tenemos en algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, acá me imagino que también se desplata de por medio, es peor, pero qué cosa que no podemos dirimir estas cuestiones de otra manera. Sí, y tal vez tenga que ver esto con que no hay consecuencias. Por ejemplo, no trascendió que haya habido detenidos a raíz de estos incidentes donde agreden a los árbitros. Y eso retroalimenta la violencia. Esto es una suerte de relato salvaje que quedó en eso, en empujones, en algunas trompadas, y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero bueno, destruyeron un tablero, la gente grabada con el celular, estupefacta de lo que estaba pasando, a raíz de qué, de un deporte, de una carrera donde se da una situación fortuita. Dos caballos se tocan, hay una sanción contemplada en el reglamento, la aplican los árbitros. Lo único que falta es que quieran crear el bar para los caballos y ya estamos. Bueno, capaz estamos dando una idea para que no pasen hechos como los que, bueno, se describían y se observaban en el día. Creo que sí, que digamos, no sé si es un bar así como tal, pero bueno, se chequea con las imágenes y todo. Viste que se chequea en la foto a ver cómo llega cada uno. Bueno, la verdad es que vos diste la clave, ¿no? La no sanción, quienes estuvieron ayer y rompieron todo deberían no solo tener alguna sanción desde lo judicial, sino también desde lo económico y que se hagan cargo, porque es lo único que duele en definitiva, ¿no? Y que se puedan hacer cargo y de alguna manera ver si, ya que desde la racionalidad no podemos manejar estas cuestiones, bueno, desde el bolsillo quizás sí.